ah vamos se hayan conectado en el spot por ahora está tranquilo que hay que susto un hechicero lo hizo unidos orus el vengador ahora eres iniciado vengador bienvenido vengador ya cargó voy a confirmar unas cositas un momento antes de seguir yo digo ya tienes un hermano gemelo a ver si conseguimos llegar porque me matan todo el rato ah pues está bien oye mira a ver vamos por acá uy 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 hola es de día hemos llegado bien de día vale vale ok ay ostia no 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 me cago la madre que va mátame mátame venga va solo llego y ya me muero me cago la madre que pare no yo he sido el tonto se me había olvidado que me habían dicho que había un agujero ahí solo llego y ya me matan quien está ahora nadie estoy solo no luego van llegando van llegando eh lo que pasa es que yo me adelanté que bruto soy coalición ahora es la serie que estoy muriendo más veces cuando hay evento vámonos para acá tengo miedo necesito que los dioses me tepeen ah mira thank you es que hay cosas que no sé mira que llevo algunas series y hay cosas que aún no las sé se me acaba de apagar esto bueno a ver el problema de aquí es que si mato a esta oveja me dará comida a puñetazo no te vayas no te vayas mierda no te vayas al agua ya está coño agárralo ya está ya está vale ya está vámonos súbete ya está otra otra mira te doy te doy con la carne venga venga vale ya está vale ahora hay que conseguir llegar a la base provisional hay que conseguir llegar pero a la vaca la vaca ya se va a hacer de noche o sea que no me ven vaca ven vaca no te escapes cabrona no no claro querías que me caiga no tú tú vas a morir vale vale vámonos vámonos ahora hay que conseguir llegar están los compañeros aunque todavía no hayan entrado el problema es que no recuerdo por dónde era hola señor era por aquí verdad creo que era por aquí no 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 era por aquí no me acuerdo dónde era espérate súbete no tampoco era por ahí no recuerdo que era por ahí de qué lado era creo que era por aquí a ver a ver súbete súbete de qué lado era no tampoco era de aquí es que no recuerdo dónde por qué camino habíamos tomado voy a dar la vuelta por aquí a lo mejor chance y encuentro y me acuerdo por dónde ay representa que como estamos en el pasado de cuando empezó esta serie hay cosas que no las podemos cambiar es que no recuerdo de qué lado era y como ahora todavía no han entrado los otros no me acuerdo de qué lado no me acuerdo caballero caballero usted se acuerda la base verdad no no me quiere hacer ni puñetero caso verdad usted usted con sus flores bien felices y sus zorritos madre mía no sé ni por dónde tengo que ir ya no me acuerdo voy a tener que esperar en el poblado hasta que lleguen es que no recuerdo dónde era espera un momento la voy a quitar la música a ver musiquita cállate ahí quieta a ver hay alguien todavía en discorno que llegué un poquito antes hasta las ocho no empiezan a entrar es que no recuerdo ya se va a hacer de noche no tengo nada importante para poderme enfrentar a los bichos desde que estoy en peligro la madre si me acordara por dónde era no es que no lo recuerdo no lo recuerdo y ya se va a hacer de noche la madre que parió mira que no acordarme por dónde es ¿esto qué es? no, esto no es llego de día a ver, a ver de los que tenemos en la comunidad entra a discord ahí te permitirán entrar en la whitelist ten un poco de paciencia hasta que te pongan para que puedas ver todos los segmentos que tenemos y seguido hostia, espera, espera ¿dónde estoy? y seguido ya cuando estés en la whitelist en nuestros servidores y ahí te dirá fácilmente cómo darte de alta para poder participar en los servidores como seguidor ¿vale? seguidores todos en las de Minecraft entran como en modo aventura ¿vale? cuando ya es suscriptor pues en modo creativo y tenemos servidores dos medievales uno de Jurassic World y y otros dos que son de desafío coño espérate joder cuánto árbol de mierda y no puedo no los puedo romper no me dejan quien puso los árboles tenía muy mala leche pero verás que en discord es muy fácil cuando puedas verlo todo ahí tengo miedo porque aquí me va a parecer un bicho y me acabo de quedar atrapado en el laberinto de árboles me cago en la madre que te parió esto es peor que mis laberintos cuando los construyo ¿puedo salir o no? por aquí por aquí ya puedes ya ya vale ya estoy aquí tengo que tener cuidado a ver señorita voy a dormir un ratito para que se pase el día ya está gracias muy amables señorita muy amable muy amable vale si recordara todo se puede entrar desde la noche no porque es java todo lo que tenemos es el bedrock hace tiempo tuvimos java pero nos funciona mejor el bedrock para muchas cosas ¿qué es esto? pero bueno cuando estés en discord fíjate que las secciones de los servidores hay fotos de los servidores a mí el que más me gusta sin despreciar ninguno es el de los reinos del dragón negro o reinos del dragón negro creo que se dice así hay muchos diseños míos basados en leyendas antiguas y medievales hostia un oso cuidado que esos osos son cabrones me acaba de ver no no yo no soy nadie no me mires yo no he hecho nada lárgate vale ya está me gustaría saber por dónde ir es que no recuerdo cuál era el camino de mierda como si todo hubiera cambiado vamos a ir para allá vamos para acá no hay nadie todavía en discord no me digas que yo siempre soy el que llega temprano no, no es broma no llego siempre temprano voy a intentar ir por ahí a lo mejor va a ser una locura pero vámonos hostia que caída más tonta que haya más tonta acabo de hacer te subete con los puñeteros osos dicen que también matan los estos bichos rosados cuidado es que no sé para dónde ir vamos a ir a estas cosas rojas a ver si si por ahí consigo acordarme el camino a la base ¿qué es eso que veo luces ahí? hostia casi me caigo en un agujero ¿verdad? hola hola caballeros emplumados ¿qué es eso que hay ahí? ah no es un tipo no es la base vámonos para allá cuidado toma bajad a lo bruto yo sí a veces participo cada mil años en una serie tipo Java hace poco había participado en una de una ciudad joder un oso un oso no que no me vea el oso y estuvo muy bien la serie en Java pero es que me gusta más el verro sinceramente ¿y este qué? veré si construiré aquí un campamento y a mí ni qué me importa yo lo que quiero encontrar es dónde están mis compañeros desde que ayer me mataron ah oye está bien yo por ejemplo nosotros tenemos un proyecto aparte que algún día sacaremos de ahí nuestra propia serie creamos diferentes hemos creado bastantes mapas de diferentes temáticas para o servers que haremos aquí para la comunidad o si alguna vez colaboramos con alguien hacer una serie la que ahora queremos planear nosotros es la que salen los diseños que verán en uno de sus servidores nada más que yo pondremos más reinos en la serie hay un ruido hay un ruido aquí raro si yo me cago no, para que pues vámonos a hostia toma la hostia que me acabo de pegar vamos a ir por acá uy, rosas me la llevo si sobrevivo ah, bueno a ver me incluí porque hace tiempo he hecho algunas cosas de en las de roleplay así de GTA pero estoy esperando volver a ir a uno porque antes estuve en la de la libertad estuve en otro más que no me acuerdo su nombre ya y me gusta el roleplay me gusta el roleplay lo que pasa que ahora sí lo que pasa que ya ahora sí no he ido a ninguno porque fui a uno que se llama Marbella roleplay madre mía me desilusion nunca me había desilusionado de esa manera según tenían control del servidor y nada más entrar había personas que antiroleaban te insultaban eran súper racistas yo me quedé pues eso y se lo dije y dijeron tú no les hagas caso pero cómo no les vas a hacer caso que entras y te persiguen y te atropellan todo el rato cuál es el rol de eso me quedé así alucinado y dije no 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 yo me había ilusionado ahí en ese otro y el de la libertad fue muy divertido lo que no me gustó de la libertad es que la gente no quiso participar bien me di cuenta porque veo que los organizadores se esforzaban y veo que eran muy majos como se comportaban hay muy joder es que yo hostia otro oso tan mal vamos para allá de insane creo que había visto el enlace en la libertad creo no me acuerdo creo 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 y dije pues voy a entrar voy a ver esto y ahí estoy esperando a ver qué pasa pero lo que pasa es que yo ahora la serie es GTA Roleplay y empezaré a partir de septiembre porque agosto no se me hizo tantas ganas ahora en agosto de vez en cuando pues en el directo he entrado a GTA pero así de acción matar y ya está pero no a partir de septiembre a ver si puedo empezar otra vez con el rol con el roleplay y mi personaje el Van Drago es que Van Drago quiere ser el ex mafioso defendiendo la ley a ver es que yo no sé para dónde ir insane se murió por antir ¿cómo? ¿cómo que se murió? no estaba no sé no se estaba abriendo el de insane o algo así hostia aquí hay arbolitos tirados ¿qué ha pasado aquí? ¿pero qué ha pasado? yo me voy a perder y nunca voy a encontrar a los compañeros y se va a hacer de nuevo es que no sé para dónde es y como no tengo las coordenadas es peor es peor aún vaya por Dios vaya por Dios ah que susto ese cabrón estoy perdido no voy a encontrar nunca la base espero que empiecen a entrar y alguno me tepe de los dioses hostia los ositos también nadan los cabrones a ver que podría ver mi directo anterior donde estaba pero no no puedo estar abriendo todo a ver es que no sé es que no sé dónde están ya son las 8 no casi casi no entra nadie no han entrado todavía nadie estoy perdido tengo dos opciones o me vuelvo a morir y dejo de volver a aparecer allá o qué pasó es que deberían haber puesto una cama en común no se puede poner una cama para que todos respawnen ahí no porque si no vamos a respawner todo el rato en la base inicial la que no nos toca no si el bueno eso del anti-roll si tienes razón un poco fastidioso a ver no digo que sean super estrictos pero que no empiecen a hacer tonterías porque ya se les va la olla la gente a veces yo llevo poco tiempo en el rol pero hasta ahora ha ido bien ah es una persona ah yo pensaba que podían todos mierda tú cerdo ven acá ay ¿dónde te vas? es que no voy a encontrar nunca la base hasta que no vengan a ver si entran a la hora ¿qué pasa? que no llegan yo aquí matando cerdos ya se va a hacer de noche tengo miedo no quiero craftear nada porque sé que lo voy a perder y todo lo teníamos allá ese ruido echa un ruido se ve raro eso me voy a subir ahí a ver si puedo hop 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 ay ¿qué pasó? ¿por qué no puedo? hop ahora a ver a ver a ver hop 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 a saber por dónde tenemos que ir hop hop vale estoy aquí van a aparecer los zombies ya ya me van a joder si tuviera un poco de carbón hop tengo miedo me van a atacar ah vale bueno si esas si las tengo tapadas porque a veces he notado que algunos de los otros jugadores de las otras razas miran a mí no me engañan hacen un poquito de trampillas de metagaming a mí no me engañan la otra vez había alguien que no sabía dónde estaba y qué rápido me encontró entonces dije pues mi cara y mi marco sexy se queda ahí tengo miedo espero que no me vea ningún bicho oigo ruidos hostia hostia una araña ahí hay por aquí hostia hostia hay bichos por ahí y no tengo cama espérate 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 oigo ruidos tengo miedo ay tengo miedo me voy a quedar aquí que no me vea nadie yo aquí de cobarde no me voy a quedar aquí espérate tengo algo más no me voy a quedar aquí esperando hostia espérate que no me vea a ver eso bueno voy a ver si no me matan voy a intentar craftear algo que nadie sepa que estoy aquí ay no lo puedo agarrar no quiero picar no quiero picar tengo miedo voy a esperar la noche aquí voy a esperar la noche aquí a ver si llega alguien coño te voy a ver un momento a ver si sale algo del evento que raro que raro que no hayan entrado ya y hasta me ganan a mí a veces que raro que raro que raro ya te voy a ver entran coño que estoy aquí perdido necesito que me salven soy el hechicero no 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 es que fíjate ayer empezó el evento es que mira te explico coalición 3 ya tiene su reino y todo lo que pasa que viajamos al pasado a la época que todavía no había nada que habían dos o tres cosas antes que la raza humana y otras razas llegaran a este al planeta este vale y que antes de que cayera el meteorito porque en la en la historia más adelante en el nuevo mapa que será en el mapa que estábamos perdón no dije el nuevo verás el reino eso será pasado mañana no mañana mañana termina el evento regresamos al futuro se vuelve a cargar el mapa que estábamos de la serie está mi templo está todo ahí pero ahora estamos en el pasado estamos en el pasado y hemos construido dentro de una montaña una base temporal y tenemos que cumplir una misión vale el problema el problema está es que ayer me mataron me regresó a la máquina del tiempo no al futuro no a la máquina del tiempo y tengo que volver para allá entonces voy a decirles que pongamos camas para que no no nos vayamos hasta la máquina porque si no perdemos mucho tiempo porque si no vamos a estar tepeando y todo el rollo pero ahora no llega nadie de la serie es raro es raro porque ya son las 8 teóricamente sí no no me jodan que lo han cambiado a último momento y soy el único que no se ha enterado y mira que estoy mirando el discord pero no veo nada qué miedo tengo oigo un ruido ¡hostia! no, no lárgate lárgate no, no, no no vengo no vengo no vengo nada vete vete de aquí a puños que no vengan más lárgate debería haber agarrado algo más pero es que me puse nervioso pero muérete que vas a llamar la atención a otros muérete pero te vas a morir ahora, ahora espérate tengo miedo ¿qué puedo craftear? no tengo que para casi nada sí, supongo que sí pero es que es lo que he dicho últimamente lo que me ha pesado hacer es alaguear el OBS el discord pero cuando usamos cuando uso el minecraft y el audio al mismo tiempo nada más hostia, otro no, no puta madre ¿contigo? viene ven, ven hostia me va a matar hostia me cago en tu mano ¿de dónde me dispararon el otro? no, es el mismo tengo miedo tengo miedo tengo miedo lo peor lo peor de poner en un canal del discord el nombre de usuario ah, sí es para usuario de minecraft berro hostia pero que me ha pegado si él no me ha pegado o sí hostia ¿es él o no? ay, ay, ay ay, ay, ay si salgo con corazones tan bajos me mata el cabrón me quedo así en tu puta madre me cago en tu puta madre vete a tomar por culo ¿y ahora quién me mata? uy, 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 uy ¿qué hay ahí? ¿qué viene? voy a morir me cago en tu puta madre lo que pasa es que no, no, no lo hice mal lo hice mal hostia qué susto qué susto y no me puedo llevar la cama está protegido me cago en la madre me voy a quedar un momento aquí me voy a ver voy a inventar qué pasa no, no, esto no voy a inventar a ver qué está pasando que no no llega nadie es que no llega nadie estoy viendo son las ocho y cinco y nadie ha dicho nada a ver, voy a ver voy a ver qué pasa a ver, a ver, a ver a ver qué dice regreso a coalición es bienvenida qué pasa ya está puesto el evento para recibir a todos que coinciden en el regreso a coalición 3 también hemos puesto bla, bla, bla pero esto cuando a esto ayer nada bienvenidos al año ya está puesto el evento para recibir a todos pero no entiendo va a ver o no el evento al final si no entonces me salgo y nos vamos a hacer otra cosita nenes si no saben que de esto podríamos irnos a a la serie de Van Hala que aunque va a empezar su nueva temporada puedo entrar en el servidor no hay ningún problema con eso plan C 12 horas hoy estamos a a 20 sí entonces a ver para que no me confunda de fechas del Discord y a ver no, esto ya está bien hemos decidido que la duración de coalición se prolongue hasta diciembre eso no significa que ah, vale, vale pero no dicen nada acá ahora ya son las 8 y pico y nadie está diciendo nada disculpen que estoy intentando enterarme que pasa es que si se van a tardar más ya lo siento pues no estoy al evento de hoy porque no sé dicen a las a las 20 horas son las 8 en la hora de España me refiero es hora de España nadie dice nada esto la insentidumbre es lo que más mejoró a mí hay un admin y no dice nada hay dos admins pero nadie dice nada mira es que si no si no lo siento si no entonces estaré al evento de mañana a lo mejor si puedo me refiero hostia 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 solo me faltaba eso no, no que me acabo de equivocar malditos carteles de los personajes malditos personajes que tienen carteles y no me dejó cerrar la puerta a que sale otro ah no desapareció es que no viene nadie nadie dice nada pues no vamos a otra eso que ven es mi templo del multiverso en Manhala es una serie que enfoca mucho el tema del del mundo vikingo y lo que se les pase por la cabeza que también se les va las ollas con lo que construye yo estoy contento con mi templo la nueva temporada tengo planes bastante buenos pues bueno que queda quería probar el sistema temporal de discord que utilizo otro aparato hasta que me llegue el miércoles el bueno no hemos podido a lo mejor mañana si podemos pues nos vamos aquí oye que si también quieres participar en esta serie eres bienvenido no es mía repito estoy de invitado oye pero me sale el cartel que tenía abajo desapareció espérate tenía un cartel que decía ¿y dónde está? ya no está yo entiendo que a veces cuando estás hablando con los compañeros en el discord o eso antes de que empiece la acción pues ya hay movimiento para tu directo pero es que a mí me aburre esperar más allá de ciertos minutos soy una persona muy activa me pongo muy nervioso soy magia y la magia está a poco rato quieta tranquilos tranquilos vamos a ir ya a partir de septiembre no octubre voy a ordenar muy bien lo que son series y voy a ir un poquito más a sus servidores en especial el que más me gusta a mí el de los reinos del dragón negro ¿vale? porque tengo mi propio reino o sea todos los reinos que existen son diseños míos pero tengo el principal el que yo diseñé hace años y lo mejoré en Bedrock en Java porque ven que yo antes también tenía cosas de Java entonces copié mi reino lo mejoré y tengo mi propio reino y el que quiera vivir en otro de los reinos el celestial el del infierno el del celestial es el rey mono o cualquier otro pueden está hecha por los participantes y el organizador aunque no cargue todo porque tengo bajado los chucks o como se llame bueno mi almacén mi querido almacén aquí no tengo mucho aquí sí tengo bastante en esta serie sí he recaudado un poco de dinero y de cosas tengo estas cosas un montón no hay nadie hoy aquí hoy soy hoy soy leyenda aquí o sea me refiero como a la película solo oigo un ruido oigo como un gruñido o no o estoy yo loco escuché un gruñido ese es mi laberinto tiene dos plantas de laberinto no se le ha pasado nadie es que soy complicado para los laberintos jodanse mis torres me gustaría tendría arco y flechas tendría en armas arco y flecha tendré eso tendré 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 no ah no pero estos son herramientas pero me equivoqué aquí armas tengo arco no si tengo un poquito de flechas venga va mis arcos están un poquito jodidos me llevo este vamos la nueva temporada aquí se vienen unos proyectazos espérate aquí no aquí no del otro lado ahí vamos a ver oh hostia que me voy a caer ahí hay puedo disparar ese llegaré 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 no 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 olvidado olvidado iba a fallar iba a fallar llegaré a ver probaré no no otra vez cabrón ahí hay un bicho ese ese toma a ver 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 toma toma chúpate esa los puedes juntar en el yunque ah oye thank you thank you la info esta esta serie ya llevo un montón con ellos eh o sea cuando llegué en la navidad del de hace un año creo no un poco más espérate es que bueno no me acuerdo pero la cuestión es que llevo un montón con ellos entonces he estado en otras series pero esta de las pocas que que le sigo más espérate ya se me está olvidando del tiempo que no vengo acá llevo como tres meses que no he venido o sea hay 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 alguien puta ven acá cabrón despacito despacito tan 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 como te has colado en mi templo cabrón donde estás donde se fue que hijo es su madre se fue arriba ahora baja la verás verás que baja eh hay como tres arriba espérate espérate esto amerita combate esto amerita combate va a bajar va a bajar jate jate cabrón encima ocupas jate cabrón jate cabrón no se metan en mi templo el próximo proyectazo va a estar ahí arriba quiero hacer un proyecto híbrido de un diseño que vi del dios de la destrucción pero vamos a revisar a ver si se nos coló porque oigo todavía ruidos vamos a ver en nuestro jacuzzi a ver si no hay nadie como alguien se haya metido en mi jacuzzi le va eh vale nadie se metió madre mía algunos dicen que en esta serie es donde se me ha ido más la cabeza en lo que he construido y lo he hecho en supervivencia me refiero o sea yo en creativo con la imaginación y el poder lo que no haría ese ese puerto lo hice yo para que los de la ciudad puedan disfrutarlo hostia todavía nos falta hacer el video promocional es verdad según para la nueva temporada están construyendo otro reino más también oigo ruidos esto no me mola arriba ya hemos ido o no espérate pero por qué oigo ruidos aquí oigo ruidos aquí seguro que no a ver a ver ahí como estén en mi cuarto me enfado ah no no están en mi cuarto a ver es que oigo un ruido a lo mejor hasta están arriba esto tengo que taparlo tapo tapo que hace frío este también vamos a revisar llevo algo importante no vamos a revisar uy que susto espera que no puede pasar ábrete sésamo ahí va vamos a revisar en nuestro templo espera por ahí no por ahí no por aquí aquí espérate 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 vamos para allá un momento vamos por acá ok ah se me había olvidado que por aquí se podía bajar hostia hago yo los diseños y se me olvidan hay alguien aquí aquí tenía dragones pero cuando hubo el cambio de versión se murieron del minecraft vamos a salir a ver si no hay bichos hay alguien a ver es que oigo a alguien vamos a ver si por aquí hay alguien hay que revisar por si hay hay algún intruso en los barcos está todo bien me gustaron estos barcos mira para ser sencillos hay algo aquí que no haya visto estoy revisando revisando y no veo vámonos para acá pues vámonos para allá bueno luego voy a cambiar el título porque si no vamos a coalición vámonos para acá vamos a revisar en la parte de abajo es que oigo gruñidos vámonos para acá a ver los que me siguieron en el último vanjala saben que esta parte la construimos de jardín les recuerdo que hubo un problema con un hacker que les entró acá y destrozó gran bueno todo o casi todo no sé cómo lo hizo entonces al retomar el mapa anterior retomó un mapa de hace un mes y bueno ustedes saben los que me han seguido que el material que tengo ahora guardado ahí de hace un mes resulta que es el que utilizamos para construir el jardín y la torre que está más lejos bueno que estaba entonces no se perdió tanto porque la torre y el jardín eran cosas pequeñas bonitas y me tardé nada más o sea que podemos repetirlo o no estoy mirando esta es la entrada al laberinto que pasa por debajo de mi casa y se conecta al otro lado al laberinto bueno vamos a ver que materiales a ver qué coño hostia me acabo de asustar con la campana espera oigo un monstruo seguro que es abajo seguro que es abajo en el inicio de la mina cuidado lo sabía lo sabía ven ven con papá ¿cuántos hay? vale hay varios colados limpieza toca limpieza nene hostia ¿de dónde salió? habían dos habían dos cabrones manzana manzana ahí viene ahí viene ven acá no me dio tiempo a comer la manzana espérate vale ¿me das tiempo a comer la manzana? vale ahora listo un poquito más vale ya está vámonos toca limpieza vamos a ver cuidado del otro lado ya vi este lado hay algo cuidado hola paquito vale otro ¿dónde hay más? a ver ¿hay aquí? oigo ruidos creo que por aquí no por aquí no hay nada hay que hacer limpieza nada más te vas unos días y mira te entran ocupas por el amor de dios a ver espera que me pica la nariz vamos a ver aquí abajo sí sí ya vi ya vi ya vi ¿eh? ¿tú? ¿tú me ha hecho? que vienes del pueblo ¿verdad? que en la casa de los demás no se entra ahora venga para afuera vamos a ver esto voy a tener que mejorarlo en la parte de abajo creo que ya hemos limpiado ¿no? no 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 nos confiemos no nos confiemos voy a dejar unas linternas aquí digo unas linternas unas antorchas vale oye espera voy a agarrar eso que hay pan joder yo estoy harto de las conchas estas bueno parece oh ah FBI no no hay nadie ahora esto es una caída tonta verdad voy a mirar otra vez no hay nada perdón me pica la nariz voy a poner esto aquí ya está pues parece que ya está op op vale ya no oigo gruñidos por ahora va a ver que a lo mejor en la parte de la mina la parte más baja seguro que han aparecido cosas a ver vamos a ver hay alguien hola fíjate la parte de la mina no aparece pero ahí en mi casa sí espera escuché ruido que ruido no 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 ustedes han escuchado algo parece que tampoco vamos a ir al jardín a ver si es que ahí se han metido bichos revisemos no eso no cuentan eso me importa un huevo hola chicos hay algo por aquí algún bicho mira aquí si no se han colado en el jardín no se han colado cabrones vamos a escuchar un ruido que fue eso no veo nada aquí no veo nada no veo nada vámonos para acá bueno hemos hecho una una pasadita lo que va la piscina la escuché escuché mira 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 míralo este hijo de su madre ven acá ven ven alguno más ay 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 el gremlin toma gremlin venga va que me ha dejado puerco ah yo quiero puerco ah me quedé atrapado bueno no me quedé atrapado solo que no me puedo subir y no traigo bloques me cago en la madre me lo dejo así abierto así si sale el enano cuando aparezca lo mato a ver hay algo más por aquí algún colado en mis hermosas flores no aquí no hay nadie no hay nadie vale no hay nadie parece vale todo bien y yo que me alegro veamos para acá vamos a ver este lugar está bien de luces pero pondremos una acá por si acaso y luego se hace muy de noche vale vamos a revisar materiales ah ya me acordé lo que nos hacía falta es más carbón voy a agarrar esto pero mucho carbón tanto que nos salga por las orejas vale lo que necesito es esto pero 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 antes lo que quiero hacer es preparar el proyecto que haremos en la nueva temporada a ver a ver un segundo vamos a ver este cuarto no hicimos nunca nada pero esto es que conecte con el jacuzzi tengo que pensar bien lo que hago ah mira thank you vale 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 entonces voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo es más voy a ver si tengo alfombra fíjate déjame ver vámonos al almacén ah no pero que el almacén está arriba eso nada más es para las obras porque en las obras no creo que tenga nada de eso espérate voy a dejar esta piedra acá no creo que aquí tenga alfombra aquí no no aquí es todo piedra a ver pero déjame material crudo adoquín actual madera variada no arriba hay que ir arriba con dos de lana bueno cualquier de las cosas tengo que ver si tengo que ya llevo tiempo que no venía acá a ver a ver que podía haber venido en cualquier momento pero como la serie se había quedado un poquito en stand by dije hostia para estar solo no pero ahora ya ya se han seleccionado nuevos jugadores a la serie no sé si todavía quedan huecos quien quiera animarse que venga eso ya no lo sé yo les doy los datos en privado y vayan 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 a ver que tengo aquí espérate que me estoy haciendo lío procesados aquí que tenía nada por eso no tiene cartel aquí no tengo nada importante estos son minerales puertas y más a ver esto que es ah no esto es tintura no aquí tampoco tengo nada ¿verdad? aquí que tengo no nada más tengo material nada bueno y últimamente aquí las ovejas escasas sean no estos nada más son armas no tengo nada de eso no puede ser no aquí tengo nada más comida estoy bien de comida es la serie con más comida que tengo hostia espérate aquí si me me jodió porque ahora no tengo nada que me sirva ese es el problema ¿esto qué es? mira un trozo de alfombra a tomar por culo ya encontré ya encontré aunque sea un trozo venga no sé qué hacía ahí pero lo tengo vámonos ole vámonos ole vamos para allá eh eh ah por acá perdón disculpen eh yo me pierdo en mis propios diseños es una costumbre una tradición y ah era por aquí el jardín ajá el jardín por eso pongo carteles bueno nada más tengo uno después ya pondré para los demás pero al menos aquí a ver esto lo pongo acá pero que supongo que se pone encima de esto ¿no? esto ya está vale oye thank you ole grande grande el único voy a poner algunos cuando tenga por si tengo que aquí pero aquí no verdad aquí ya tengo esto y esto ya tengo aquí aquí no lo necesito aquí tampoco mira esto si lo había puesto entonces porque allá no lo puse y ahí porque no puse también piedra bueno no importa hola ¿cómo estás? hostia todavía no les puse nombre no yo llevo en Mancrat nada más casi dos años ¿vale? en parte trabajando con los compañeros así en creativo eso pues más o menos un año casi un año pero como aprendo rápido hay cosas que aprendo rápido pero en supervivencia siempre me cuesta más no lo niego hay cosas que las uso ya por clásico me gusta utilizar pocas cosas a la hora de de las aventuras a lo mejor a veces no encanto armaduras y cosas así otras veces sí otras veces me acuerdo otras veces se me olvida eso es lo divertido bueno el jardín estaba hasta ah me había asustado oigo un ruido oigo un ruido un monstruo y no sé de dónde no sé de dónde lo escuché sí tengo justamente otra tradición que tengo a todo a todo lo que le pueda poner nombre le llamo con el mismo nombre así ya no me tengo que preocupar sí tengo mira me lo acordaste me habían dado unas etiquetas un regalito porque yo había hecho nada más una y me regalaron las otras déjame acordar si las tengo dónde estaban si las tengo quiero decir a ver vamos a ir al almacén ahora que de esto a ver vamos a ver eh eh que perdón perdón déjame pensar es que claro las etiquetas no recuerdo dónde las dejé espérate ah vale 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 yo pensaba que nada más cuando yo ponía su nombre ya se quedaba vale vale eso sí no lo sabía es que a veces sin querer aunque tengo ordenado a veces dejo cosas en donde no deben no aquí no hay etiquetas es que no sé si todavía me quedan mapa esto qué es está vacío no no las veo ahí nada más es el mapa este libro nunca lo usé no aquí no guardé nada se me habrán acabado todas no en las comidas no no puse nada yo busco en todos por si me equivoqué no vuelvo a mirar por si acaso no vámonos a los de abajo a ver un segundo ya está perdón perdón es que cuando oigo la puerta se abre sola ah vale thank you por acordármelo sí me acordé que eso me lo habían comentado hace tiempo pero como no lo he hecho todo el tiempo se me olvida pero vamos a ver si todavía me quedan etiquetas a ver cajas voy a buscar en todas voy a buscar en todas no esto era de hierro hostia aquí hice un montón de rejas no no aquí no hay nada no aquí no hay nada no 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 la veo no no voy a ver en el cofre esto no aquí no hay nada coño que no la vuelvas a abrir esta no yo creo que las gaste creo que si las gaste entonces no las encuentro y ahora para que las encuentre algún día mierda vaya no las tengo en serio las acabé todas a este no le puse nombre tampoco a este tampoco me llevaré una sorpresa en serio que me va a asesinar como sea eso no aquí tengo cristal en serio yo ya me agoté todas pero eran un montón como se hacían las etiquetas ya se me olvidó como se ponía etiquetas o como es que hostia ya no me acuerdo como no he hecho etiquetas más como se ponía a ver voy a buscar aquí no se pueden hacer es que yo recuerdo que habían pero no sé es que no me acuerdo como fueron vale claro ahora todo tiene sentido vaya bueno pues bueno cuando venga uno de los dioses les pediremos etiquetas que me regale 25.000 etiquetas porque me voy a voy a elegir a todos a todos los murciélagos estos bueno a estos mini dragoncitos como pokémons los tendré todos a ver un segundo voy a ver si que ha pasado nadie ha dicho nada oye que raro nadie ha dicho nada no es que estaba viendo de la otra serie me he quedado así nadie ha dicho nada 20 no qué raro qué raro qué raro a ver solo un segundo voy a guardar un momento ahora vuelvo a entrar nada más quiero confirmar una cosa se me ha hecho muy raro esto a ver un momento y hay una persona y no hay nadie más para la hora que es me refiero qué raro muy raro muy raro eso bueno ya ya hice lo que tenía que hacer una lástima una lástima papi y gaby se pelean bueno seguimos un ratito vamos a preparar unas cositas por acá y luego nos vamos a hacer un poco de nuestro juego a lo mejor me voy al servidor que tenemos de shooter tengo ganas de ir por si hay de la otra comunidad de adlife 2 online y el servidor es jugar en equipo todos misiones que van cambiando de mapas de resident evil de películas y la compartimos con otra comunidad nosotros y la otra comunidad no son ninguno latinos ni españoles somos nosotros los únicos vale y lo máximo que pueden entrar son 18 personas o sea que si quieren entren en discord bájense el juego instálense sigan las instrucciones que están muy bien especificadas cualquier información hay una sección de información y quejas y una sección para dar sus probantes valoran sí sí pero no no me ha gustado ni siquiera lo he puesto para la comunidad realmente es que lo he probado pero es que no me engancha no me engancha hay cositas que no me enganchan en ese tema no digo que sea malo el juego una cosa que no me guste y otra cosa que no de esto si tenemos en la comunidad que te voy a decir cual eran el espera ahora te lo digo es que no me salen los nombres espérate tenemos espérate bueno el Starcraft va a estar Left 4 Dead 2 Paladins digo de de Shooter el Fortnite que no hemos ido en un tiempo Rogue Rogue Company bueno y GTA a veces en la parte Shooter cuando no estoy en las series ajá sí sí lo que es Shooter es Shooter pero ya el servidor nuestro es el de Live Online bueno compartido ok sí y más adelante iré poniendo sí teníamos antes el de Enlisted el de la Guerra Mundial pero bueno al final ya también aburrió un poquito y Fortnite y el Fortnite el Fortnite si es verdad thank you y el Fortnite que lleva un tiempo que no he ido a ver si durante las siguientes semanas algunos días vamos y el que se quiera animar conmigo vamos a ir y matamos algo no soy bueno en Fortnite a ver a veces me va bien a veces me va mal en cualquier juego de Shooter en equipo yo no pretendo ser el mejor sino que nos divertamos en lo bueno y lo malo que pase eso es lo importante no nada más ay que ya gano ya gano que eres el mejor no como dijo Yoda del fracaso se aprende bueno no sé si lo dijo Yoda yo lo escuché por ahí pero bueno así el cero es nuestro 100% compartido bueno 50% es con lo otro vale al ratito vamos a ir para allá a mi me gusta mucho pero cuando hay gente si es que a veces es más divertido es divertido tanto en las de Shooter equipos contra equipos o como digo yo en la que estaremos misiones juntos algunos me han preguntado oye hay sistema de audio si pero a veces no funciona bien con el tema de los otros entonces que hacemos como aparte los otros hablan en otros idiomas y nosotros somos los únicos en español o latino por decirlo así hacemos con la linterna cuando encontramos por donde ir y nos entendemos es más antes no lo hacían ellos yo llegué como invitado al server y después hicimos el trato de compartir y yo inventé el que hagamos la comunicación por linternas porque con idioma no nos vamos a entender a ver tenemos esto acá a ver no no de piedra que tenemos todo esto esto es tengo cosas aquí que no deberían estar pero bueno mucha de piedra esto es la madera esto es la piedra vale arriba que tengo poca cosa aquí que hay mezcolanza hierro nada y piedra cincelada la piedra cincelada para el nuevo proyecto la dejaremos para hacer las cosas más bonitas la piedra normal esta piedra normal para cosas básicas es que no sé a ver es que esto no lo quiero empezar hasta que empiece la temporada pero voy a agarrar unas poquitas bueno un pack de 64 ojo lo que voy a hacer es dejar mis cosas acá porque sé que voy a caerme y no quiero estar recogiendo ya tengo planeado que va a ser mi caída dejo todo bueno me llevo el pico puedo puedo sacrificarlo pero la armadura me quito también la armadura coño espérate me la quito llevo el traje del doctor strange defender hostia el escudo ya está jodido voy a tener que cambiarlo era donde lo dejé en este era es que tengo planeado morir soy feo tengo planeado morir a ver espérate espérate pero te estaba pensando y quiero subirme a la zona alta de mi templo espérate de veras de que quería hacer antes tengo la piedra tengo esto a ver si yo no la verdad yo no soy muy bueno para acordarme las cosas técnicas bueno a ver dependiendo que técnicas me refiero a eso vale a ver pienso 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 espérate voy a darle un clic a la cama no vaya a ser si me quedé si me quedé sin de esto vale perfecto estamos en la zona correcto bueno voy a romper esto lo que se está de venir solo voy a hacer la base no voy a empezar lo que tiene que empezar en la nueva temporada ahí está voy a ver hasta que altura me lleva esto espérate no yo creo que con 64 no llegaré más voy a agarrar más voy a agarrar más perdón perdón voy a agarrar más what a dog lo he intentado varias veces no no soy bueno como los que pasen las otras personas espérate no este no no tengo aquí en serio no me quedo de reserva en el almacén principal no dejé nada por aquí no espérate espérate pero voy a dejar esto aquí 255 hostia ya sé lo haré con tierra es más fácil así vale 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 vámonos ah no espera no era por aquí era el otro lado perdón ábrete y hay que subir además joder no si eso si es de altura ahí vamos vale tengo que hacerlo lo más alto posible esto con esto haré muy arriba a ver pero con cuidado que a veces me caigo despacito bueno rápido pero despacito voy a morir eso es clarísimo vale pero necesito que el proyecto que voy a hacer lo más arriba es la primera vez que voy a ver de tan arriba mi templo vale quito 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 cambiemos más arriba yo creo que con el segundo pack de bloques estaremos suficientemente arriba o el tercero pero ahora párale párale yo creo que es suficiente esta altura bueno le voy a dar un poquito más tranquilo no cuando vengan y vean esto van a decir ¿qué pasó? un pararrayos de 20 kilómetros ¿no? esta altura vale es suficiente ¿vale? ahora con cuidado luego la tierra la quitaré no quiero caerme no todavía no ya está voy a gastar todos los stacks para hacer la base y luego no no todos porque tengo que bajar he dicho que voy a morir pero si me despisto cuál es cuál es la idea de la nueva temporada que quiero construir otro templo sobre el templo volando flotando ahí creo que creo que esta altura es la suficiente por muchas razones ¿vale? o sea que el tamaño grande del cuadrado que haremos ya decidiré yo por ahora voy poniendo lo que puedo luego para subir haremos escaleritas iremos haciendo una cosa que sirva para subir o le voy a pedir a los dioses que me creen una cosa de teletransporte de arriba a abajo bueno a ver al principio utilizaré medios que tengo luego cuando estén le diré oye quiero que me pongas un teletransporte de arriba a abajo ¿vale? que nada más se suba así y ya está porque eso en supervivencia no sé si se puede y aparte no sé hacer y a veces hay cosas que lo veo en los tutoriales y sigo sin entenderlo y no soy tonto solo que no lo entiendo a veces debemos esto acá debería haber tenido traído más antorchas pero bueno seguro que pronto van a decir el hechicero se le ha vuelto a ir la olla perdón es que no acertaba y también tengo que ver cuáles son los anchos que voy a hacer vamos bien mi templo desde arriba nunca lo había visto ya te vamos para acá pero todavía no les digo el teletransporte hasta que tenga definido el suelo bien vale a ver cuidado que no me caiga que yo tengo vértigo en la realidad y en la ficción y eso que salte en avión con paracaídas no soy tan resistente no 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 llego abajo como el como el fornite espérate es que yo no estoy seguro lo que no quiero estar es por encima de la pirámide o sea que vamos a ir un poco más para allá yo creo que esta ya es la zona límite de un lado vale ahora tengo que ver que llegue cerca de la pirámide pero no quiero estar encima de la pirámide estoy cerca mira espérate ponte ahí vale uno más y ya cuidado cuidado que me caigo y quedo pinchado en la pirámide vale vale tenía que haber traído más antorches lástima vale yo creo que el límite de acá ya está bien ahora hay que ver del otro lado ahí no hay tanto problema supongo que que hará un poco de sombra estas cosas me he dado cuenta que cuando construye ciertas alturas se ve una sombra más pequeña o más grande pero tengo sed nene llevo un rato que no le he dado a mis bebidas refrescantes yo bebo la cerveza de la vida o sea hidratante de deportista o sea que no hay cerveza es una metáfora a ver espérate que me estoy despistando vale aquí está la pirámide para allá no importa si estamos por encima del laberinto me encantó ver el directo de uno de los fundadores de esta serie dije vamos a ver todo lo que quedó de la serie antes de que empiece y se pasaron por mi templo y se metió en el laberinto y se pensaba que seguía igual puse dos plantas no consiguió subir a la segunda planta que es donde está la salida y encima se perdió en el de abajo solo tengo una cosa que decir a los simpson como los simpson es que cuando lo hice lo hice un poco fácil y mis laberintos siempre son difíciles cuando ustedes entren en el servidor de los dragones negros tengo el primer laberinto que hice de cuatro plantas y es prácticamente imposible salir aparte que de los monstruos que encuentres considero que el de vanjala este de vanjala aunque solo es de dos plantas y es un poquito más pequeño de tamaño es el segundo más difícil que he hecho el tercero y el cuarto lo he hecho en otras en otras series espérate espérate que un poco seguro que esta línea es suficiente si está bien así está bien para allá ahora hay que poner para allá el límite de allá cuánto lo vamos a hacer más, 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 más mucho más cuidado lo malo que va a oscurecer espero no me ataquen fantasmas tenía que haberme traído la cama por si acaso pero es que yo soy muy ansioso a la hora de construir se me olvidan cositas ya está haciéndose noche y no veo el sol ni la luna despacito sé que a la próxima voy a tener que bajar y a lo mejor me voy a pegar un golpetazo ahí más más atrás hostia y yo nivel 35 y voy a caer y voy a morir yo lo sé yo lo sé ay, espérate espero que me llegue para definir lo que voy a usar despacio a ver cómo va ahí de fondo todavía me falta un poco más cuidado despacito nada más espero que no vuelvan a ir hacia atrás en mapas pues si ataca un hacker no podemos esto esto ya son construcciones que me saben mal reiniciarlas la del jardín que iba ahí adelante ahí hay una esquinita más o menos aquí no me preocupa tanto ni tampoco una torre que construí por ahí con una montaña una torre sencilla es que tengo que mirar que no me venga un pájaro un fantasma o algo porque no me acuerdo si dormí aquí ojo y debajo voy a intentar construir una pirámide en dirección así hacia abajo no sé si me va a salir igual nunca la he hecho así si lo hiciera en creativo sí claro hombre si cualquiera no bueno cualquiera que tenga imaginación porque si tienes poder y no sabes hacerlo no te sirve de nada ya ven gente que está en la política tienen poder y no saben hacerlo bien y una curiosidad mira yo se lo pregunto cuando puedo y a la mayoría de dónde eres Orusel bueno Orusel Vengador de dónde eres de qué si eres de LATAM de qué parte yo estuve muchos años en México llevo varios años que regresé aquí a España por eso algunos me oyen hablar de una manera o de otra no llego está poniendo oscuro y tenía que haberme traído otras cuando termine un tamaño voy a contar para saber que sea un cuadrado perfecto para si hago pirámide para abajo a ver hostia pero dónde estaba el centro no lo marqué ¿verdad? ahora la cagué porque no me acuerdo dónde está el centro no, este no es el centro ya, ya lo vi ya lo vi es aquí, ¿no? no me acabo de equivocar este es el centro vale vale, ya está este es el centro ¿vale? ahora tenemos que saber voy a tener que hacer más grande para allá a ver 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 marcado luego lo relleno es que así sé dónde están hostia voy a tener que hacer más para allá es verdad vale y aquí cuántos hay 1 2 3 4 5 6 7 aquí está bien pero aquí no pero, 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 pero creo que conté mal yo creo que lo conté mal espérate 1 2 3 4 5 6 7 ah, vale, 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 vale vale es acá vale, vale vale, vale no me equivoqué 8 8 ah, vale, si voy para allá sería en 8 con el del centro pues lo hago en 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ah, entonces aquí ya está 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí está bien entonces el otro lado 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 perfecto alineado alineado perfecto dejar el agujero en el centro y ya iremos viendo cómo va esto mucha noche aquí, eh cuidado ay, se me acabó no sé si el tamaño correcto que quiero iremos viendo cuidado esto aquí nos pueden respawnear cosas feas, eh es que no se ve nada se ve todo en negro cuidado hostia, no me llegará, ¿verdad? bueno, aquí se van a respawnear cosas eso queda clarísimo ay, que me acabo de equivocar aquí se van a respawn me da miedo uy, lo que se va a venir con este templo volador cuidado me cago la madre vete pa' más pa' acá vale no me va a llegar pero bueno, al menos ya sé el ancho que quiero ahora y si lo hago más grande y a ver nada, ya no me llega vámonos pa' abajo seguro que cuando suba se van a respawnear aquí unas cosas venga, esperemos venga, de regreso al templo al templo maldito de Indiana Jones vamos a volar a ver vamos a ver a ver vamos a ver Miren, 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 miren allá abajo, se nos coló un bicho, eh. Cabrón. Ya lo vi, ya lo vi a la derecha, digo, a la derecha. Otro bicho se nos coló ahí. Ah, no, es el mercader. No, también va a morir, por siento. También vas a morir, te has colado mi casa. A ver cómo se ve. Vale, está muy arriba. Vale. Ese lugar misterioso. Solo se podía subir con el teletransporte. Espero que pueda pedirlo. A ver cómo se ve. Un cuadradito ahí. Y al menos sé que es aquí donde, para cuando quiera subirme mientras hacemos las cosas. Yo creo que... A ver, ¿cuándo empezamos? Voy a hablar con el de la serie. ¿Por dónde me bajaba yo? Ah, pero aquí habían caído de tierra. Algo más cayó por aquí. Ah, sí, ahí estaba el aldeano. Ah, pero no llevo el arco, mierda. Me dejé el arco. Bueno, ni modo, te salvaste, cabrón. Porque no te puedo tirar el martillo como Thor. O sea, ¿por dónde yo entraba? Espérate, ¿por dónde entré yo? ¿Era por aquí? Era por aquí. Ah, no puedo entrar aquí. Bueno, vamos para abajo. ¡Ah! Toma, caída. Venga, va. Pues estaba viendo Discord y no he visto a nadie de la serie. Esto se me hizo raro. Si hubo un cambio, pues no entendí nada de los comunicados. Supone que... Bueno, ya qué sé. Ya vamos a ver. ¿Para qué me voy a romper la cabeza? Ok. Ah, no. No, que había dejado cosas abajo, ¿verdad? Voy a agarrar. ¿Qué hora es? No, vamos a ir al server. No, vamos a ir al server de shooter. Que tengo ganas de saber si hay gente. Y a ver si hay mapas nuevos de películas. Es que escucho un ruido. Es que escucho un ruido. Escucho un ruido ahí. Esto. Esto. El escudo está un poco jodido, ¿eh? Tendré que cambiarlo. Ah, mira, tengo los heliolitros. Se me había olvidado. Y tengo a nuestros corazón del mar. Me llevo el pan. A ver, el hacha. El pico, pico palo. A ver, ¿qué más me llevo esto? Al puerco. Aquí no dejo comida nunca. Vale. Me voy a vestir. Pum. Pum, pum. Vale. Vale. A ese caballero de zodiaco cuando se les montan. Joder. A ver, vamos a ver esto. La manzanita te dejo aquí. Vale. Hemos dejado la base de lo que va a haber en la nueva temporada. Que vamos a construir, ¿vale? A ver si ya hacemos una fecha de inicio. Y yo se lo digo a ustedes, claro. A ver, vamos para acá. Vamos al cuarto. Quiero ver desde aquí. Vale. Desde aquí se podrá ver esto. Sí. Vale, vale. Luego lo de abajo, a ver. Bueno, lo de abajo no será tan difícil. Me subo, pongo un poco de suelo y empiezo a poner tipo pirámide hacia abajo. Pero, claro, me hubiera molado con arenisca y todo eso. Pero el problema está es que, no sé. Es mucho trabajo con la arena. Bueno. Eh. ¿Qué pasó? Vi algo raro ahí. Vale. Ahí, 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 ahí. Ahí queda. Tengo carteles. Un momento, un momento. Ahora que pienso carteles, carteles, carteles. ¿Me quedan carteles? Ah, jajate. En madera. Materiales. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Árboles, minerales. ¿Ya está? Y más. Yo sé que tenía carteles. ¿Qué ha pasado con ellos? Ahí voy a buscar aquí. Esto se me hace raro. ¿Dónde tenía? No, aquí no, aquí no, aquí no. Será abajo que dejé. Vamos, falla. A ver, déjame ver. Estoy seguro que sí tenía. ¿O también me los acabé? Creo que sí, eh. Bueno, entonces vamos a hacer... Eh... Con esto. Palo. Espérate, espérate. Vamos a hacer una inocentada antes de que empiece la serie. Ya van a ver. Bueno, una inocentada. Un misterio. Eh... Espérate. Vamos aquí. Letrero. ¿Letrero o cártel? Ah, vale. Ah, espérate. No. Claro. Momento, no agarre la madera. A ver, espérate. Hay siete de este. ¿Esto qué es? Talones. Agarro todos. A ver de cuáles me sale. Vale, me sale este. Me... Me parece perfecto tres. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Antes de nada subimos a mi almacén también. Eh... Agarro este. Dejo todo esto ahí. No, esto no. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto lo dejo ahí. Esto ahí. Esto ahí. Nada más me llevo estas. No, 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 eso no. Ven para acá. Esto aquí y esto aquí. No, este bien es para acá, nene. Y esto aquí. Y este aquí. Vale, vámonos para arriba. Antes de que nos vayamos al server. Te digo... Espero no caerme. Ahora para que me caiga con lo que llevo. Me voy a cagar en algo gordo, eh. Venga, vámonos. ¡Hop! A ver. ¡Centrémonos! ¡Hop! ¿No me caigo? Voy bien, voy bien, voy bien. Voy bien. Despacito. Despacito. Como me gusta ir despacito. Despacito. ¡Eh, eh, quieto! El otro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué se había parado? No lo sé. Ah, a ver. Ya tenía que estar llegando, eh. No me jodas. A ver. Ah, vale, vale, vale. Un poquito para acá. Cuidado. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? Vale, no hay nadie. Abajo veo algo, ¿no? Vale, así. Justito, eh. Vale. Vamos a poner las luces, ya que estamos... Mira, podría haber traído tierra. Bueno. Despiste mío. No importa. Vamos a poner las luces. Y, pum, las que necesite. Bueno, ya cuando suba para el otro, ya pondré lo que me falta. Vamos a poner esto acá. Así. Lo dejamos así. Pum, pum. Y, pum, ya está. Con esto es bastante. Y, por si viniera algún curioso de los dioses... Proyecto... Ya, no. Espera, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. Espera. Vamos para acá. Neta. Dragon mejor así, porque si no, luego parece que diga que es mi serie. Para nueva temporada. Para la nueva... Espera. Para... ¡Coño! Para la nueva temporada. Vale, ya está. Ya está, por si viene un dios curioso. Vale, así. Si viene alguien volando, que sepa... Que sepa. Vámonos para abajo. Ahora sí. Ya pusimos un poco de luz. Y vámonos para abajo. A ver, yo lo que decía es que cuando lleguemos a esta altura... Bueno, más o menos, un poco más de arriba, iré poniendo suelo. Iré haciendo la pirámide, aunque no sea muy grande, hacia abajo. Que quede así. Vale. Que la única manera que se me ocurre, al no ser tan mañoso en supervivencia... Le volvemos aquí al pobrecito. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Bueno, hoy aquí, no lo digo bien claro, dejámonos, ¿no? Ya toca lo siguiente. ¿Arriba? ¿En qué opinión? O que no lo digo?